Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé más mami, lo sabe colón, me perré en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros, tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros, tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros, tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros, tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responde Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá, vi lo sabes colado Una perra en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita Ese odio todo I'll be on the drums Y así cero 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 c